Uy Tú estás rápido, tú estás rápido, tú estás rápido, tú estás rápido El viaja pero viene pelado, viene pelado Anda en pinta, pero todo se ha prestado, todo se ha prestado Anda en fiesta, pero me del mercado, me del mercado Anda en guagua, pero eso alquilado, eso alquilado De Zycombe, de Zycombe, de Zycombe De Zycombe, de Zycombe De Zycombe, de Zycombe Tú estás rápido, tú estás rápido, tú estás rápido, tú estás rápido. Él viaja, pero viene pelado, viene pelado. Anda en pista, pero todo se ha prestado, todo se ha prestado. Anda en fiesta, pero viene de caos, viene de caos. Anda en guagua, pero eso es quilao, eso es quilao. Un, ma, un, ma. Un, ma, un, ma. Un, ma, un, ma. Un, ha, un, ma. Un, ha, un, ha, un, ha. Brein ko!!! No, no así. Por el poder deableles... Brein ko! Ah, Willy 47, La Cochita, Timberoli, Benzebe, la madre mía, mi mamá, Erick La Curita, Isidro, F.L.O.V. Mua, 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 mua. Mua, 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 mua.